Buen día a todos. Desde la Universidad Nacional de Colombia, SEA Amazonía y desde el curso Fundamentos de la Administración, bajo la dirección del profesor Germán Inácio Ochoa y que en el estado de Andrés Lazo, quisimos como demostrar esa relación que existe entre la academia y la sociedad, en el sentido que la academia o la universidad hay que propiciar espacios para transformar realidades, para transformar estructuras sociales. En ese sentido decidimos liderar una investigación inicial básica sobre la historia empresarial de la Amazonía colombiana. Entonces estudiantes de la Amazonía colombiana como los departamentos del Putumayo, de Amazonas, de Caquetá, escogieron una empresa para poder determinar algunas características que desde la escuela historiográfica alemana, con personas como Werner Sombar, donde hablan sobre cuáles son esas características o cuál es ese espíritu del burgués, él decía, y también desde Weber, donde decían que existen algunas características como la astucia, la audacia, el carisma, que pueden identificar a los estudiantes al acercarse a este trabajo. Entonces básicamente la metodología concisión que los jóvenes escogieran a las empresas con la cual tuvieran algún interés en su territorio, la metodología como lo decía concisión que los jóvenes escogieran sus empresas de acuerdo a sus intereses en cada uno de sus municipios, a partir de ahí identificar algunos elementos que hemos orientado en clases, como ya lo dije, algunas características que hablan sobre el espíritu del empresario, como la astucia, la audacia, la disciplina, inclusive a veces hasta la ambición que permitió a esos empresarios forjar sus empresas y que se mantuvieran y que estuvieran perdurables hoy en día. Por ejemplo, en los sitios del desarrollo, cuando los jóvenes preguntan las anécdotas y se dan cuenta de cómo esos empresarios pudieron salir, pudieron con la resiliencia salir adelante a pesar de caerse, el papel también que tiene tan importante, el crédito, y otros muchos elementos podemos ver en estos videos que los jóvenes presentaron e investigaron para ser expuestos en esta Feria Internacional de la Ciencia y Tecnología que se llevó a cabo a partir de este jueves 25 de noviembre en la Universidad Nacional de Colombia. Sea de Amazonía, estamos muy agradecidos con la participación de los jóvenes, esto es que ellos se vinculen a la investigación de una manera más agradable y más amena. Muchas gracias. Y aquí seguimos obviamente en estos temas que son importantes para transformar estructuras y en este caso para algún día generar una economía que dignifique la vida de los amazonenses y de todos los que viven en los territorios amazónicos. Gracias.